El alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, salió al paso de los señalamientos que el síndico Percy Santos hace en su contra por supuestas malversaciones de fondos y amenazas. ¿Por qué quiere que el síndico llegue una vez por... Él se cree como que es un superfuncionario, que él es el que manda a la administración de la municipalidad. Él es un miembro del consejo municipal que tiene funciones específicas. Entonces jamás el alcalde ni el consejo municipal le han pedido a este jovencito ningún tipo de ilegalidad. Ahora que él quiere cinco minutos de fama. Mostró una comentación a Romeo Lemus sobre supuestas denuncias por amenazas y acoso sexual, esta vez por parte del síndico a empleados municipales. Él ha acosado no solo a esta persona, sino que tengo entendido por el sinfín de denuncias que aquí ando, a muchas personas más. Lo único de que el problema es que no se hace cargo de su mal accionar. Y le advierto a esa persona que por favor no le haga caso a Salvador Ruán, hombre. Porque yo tengo pruebas que están inventando delitos. Entonces cuando a mí me llamen las leyes respectivas, voy a acudir. Voy a llevar mi abogado y le voy a comprobar que eso es falso. Eso a ella le van a caer tres años de cárcel como mínimo por inventar delitos. Aunque admitió que las tres armas que fueron compradas con los impuestos de los habitantes de Hilo Pango están a nombre suyo y del director del cuerpo de agentes metropolitanos. Están registradas al final, Romeo, a nombre de lo que es el alcalde, el jefe del CAN y el gerente general. Eso es cierto, Romeo. El destino del síndico lo definirán en las próximas horas los miembros del Consejo Municipal de Hilo Pango. Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.